Fernando Burgos Juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida Si una vez por locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto formado Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el tiempo apartó, fuimos piedras que siempre chocamos Pocas de agua que el sol resepó, borracheras que no terminamos Depende de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mi te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé, hasta ver que mi llanto formado Un arroyo de olvido anhelado, donde yo tu recuerdo daré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!